Empieza una segunda etapa a fines de noviembre. La comunidad científica alerta sobre una nueva etapa y esa etapa, como muestra el gráfico, aumentó mucho los infectados, los casos diarios, y estábamos en un promedio de 578 casos diarios. Allí la comunidad científica, como lo voy a decir inmediatamente, alerta de que debíamos volver a los 200 y que para eso había que reducir la movilidad. No se escuchó. Y que no se escuchó tuvo como resultado la tragedia. La tragedia es para nosotros la etapa 3. No hay forma de no catalogar de tragedia una etapa en la que en promedio se infectaron 24.390 personas, que los casos diarios en promedio, marzo-junio, estaban en 2.482 y que habíamos llegado a 5.700 fallecidos, de los cuales 5.075 solamente fueron en esos cuatro meses.